En el área de acondicionamiento, verificamos la descripción de cadena de custodia con la descreta en el embalaje de etiquetas de la muestra duvitada recibida o de la que se desconoce su procedencia. En esta misma área tomamos una pequeña cantidad de esa muestra para iniciar el proceso de extracción o liberación del ADN del núcleo celular, la cual se realiza posteriormente en el área de extracción duvitada. Luego de tener el ADN extraído se realiza el proceso de cuantificación para determinar la calidad y cantidad del mismo en ese extracto. Cuando tenemos la cantidad y calidad deseada de ADN se inicia el proceso de amplificación o enriquecimiento de esa muestra a través de copias sucesivas de los diversos fragmentos de ADN, cuáles se separan en el proceso de caracterización para obtener un perfil genético de ambas muestras, cuya comparación y posterior análisis estadístico nos permite dar respuesta a la solicitud recibida.